Gracias a la experiencia que viví con Kratos, me di cuenta que era posible llegar a Fórmula 1, o sea que podíamos soñar sin límite, y es que era un sueño que tenía incluso desde niño, porque yo me levantaba a ver Fórmula 1 con mi papá a las 5 de la mañana a ver a Montoya corriendo. Yo envío la aplicación a Mercedes AMG High Performance Powertrain, que es esta línea de Mercedes Fórmula 1, que se dedica a hacer todo el powertrain, o sea todo el sistema que impulsa el vehículo, el motor, la batería, el sistema híbrido, y el proceso inicia. El proceso inicia, la verdad nunca imaginé que se me fuera a dar porque es algo muy increíble, al final me llaman y acepto el cargo obviamente, y lo curioso es que es para un cargo de, es un contrato por un año como pasante de ingeniería electrónica, que no es precisamente mi profesión, pero que todas esas herramientas, el haber escogido ser el puente entre esas dos profesiones, fue lo que me dio las herramientas para poder ganar, o sea obtener el pues, lo que siento es eso, felicidad, plenitud total, y ganas de soñar en grande, y el siguiente sueño es ganar un campeonato mundial. Como en una de esas crisis existenciales que uno tiene, cuando está ya acabando la universidad, y digo no, o sea mi sueño, mi pasión, todo, es ser ingeniero mecánico y trabajar con cargos. Me cambio de carrera y empiezo ingeniería mecánica en el 2017. Una vez empiezo ingeniería mecánica en el 2017, nada, me conecto demasiado con como lo que es la carrera, porque realmente era lo que me hacía vibrar, y empiezo a ver una oportunidad que fue súper importante, que fue Kratos, que es este programa de aprendizaje experiencial que desarrolla vehículos o soluciones a través, para hacer crecer los estudiantes a través de retos. Y me abrieron las puertas, una vez me abren las puertas, fue como cuando estás en ese punto donde realmente estás haciendo lo que te gusta, y todo empieza a fluir, fluir, aprender, aprender, y del 2017 ahí en adelante, prácticamente vivía Neafit. El equipo se volvió como mi familia, y fuimos a Bélgica en el 2018, y me dejó una huella imborrable, porque ya una vez salí a prácticas, tiempo después, prácticamente lo que había aprendido en el proyecto, que era como una experiencia laboral, porque te colocan responsabilidades, y te van guiando para el cumplimiento de esas responsabilidades, es lo que realmente te forma como una prueba más de qué es la realidad. Y adicionalmente te brinda la oportunidad de eso que aprendes en las aulas, inmediatamente yo salía y lo intentaba aplicar a lo que estaba haciendo en el CAR. Cada vez que iba descubriendo, 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 me daba cuenta que muchas veces los ingenieros electrónicos no entendían cosas de la ingeniería mecánica, y los mecánicos no entendían cosas de la ingeniería electrónica, pero siempre tenía que haber un puente. Entonces yo empiezo como a perfilarme como un profesional que esté entre esas dos profesiones, para hacer las diferentes conexiones que hay, digamos, a la hora de diseñar, en este caso, un CAR. ¿Qué puedo sentir por la universidad en este momento? Una gratitud enorme, porque soy consciente que lo que estoy viviendo y lo que me está pasando y el resultado de mi esfuerzo no hubiera sido posible si no hubiera tenido las herramientas que me brindó Dafit. Eso realmente es así. Nos dan las herramientas para repercutir en la vida de muchas personas. O sea, así como yo hoy en día tengo la posibilidad de mostrarle a alguien que en este momento está en el colegio o está en la universidad que ese sueño es posible, así mismo habrá personas en otras áreas de la ingeniería o de finanzas o administración que estén repercutiendo de esa misma manera en la vida de otras personas. Recuerdos y cosas muy, 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 muy inolvidables que viví en esos tiempos en la universidad. Para mí Dafit es inspiración y oportunidades. Gracias por ver el video.